Cualquier emoción durante este espectáculo, pero la regla como la siguiente, regla número uno. Muy buenas noches, pues, nosotros somos... Marcos Cuchillo. Yo soy el Pedro Cuchillo. Y Juan Cuchillo, y nosotros somos los hermanos, los hermanos Cuchillo. Y bueno, pues, estamos aquí en Tierra Estudio, que venimos este fin de semana y a grabar el disco de los hermanos Cuchillo. Y hoy lunes en la noche ya estamos por retirarnos con el objetivo cumplido. Y pues fue una enorme experiencia, ¿no? Por mi parte, me encantó mucho el servicio, el haber llegado y el lugar fue para todos increíble, ¿no? Nos llenó de una energía, pues, muy rica, nos llenó de mucha alegría y esto nos dio una fuerza muy interesante para trabajar, ¿no? Y trabajar, ¿no? Y trabajar, ¿no? En el espacio cotidiano de la ciudad, pues, para pasar, ¿no? La época madre, en medio de la naturaleza, en medio de muchísima hospitalidad, porque nos dedica comida, este, una increíble atención. Y bueno, pues, este, lo disfrutamos de estar 100% en tu mano clavados en grabar, ¿no? ¿Cómo están? Aquí, Pedro Cuchillo, en vivo y a todo color en los estudios. La verdad, qué cosa tan maravillosa es esto que nos acaba de suceder porque, para empezar, el ambiente de la ciudad yo hacía un rato que no salía ni siquiera a tomarla. Yo creo, francamente, que aquí, un músico de cualquier índole se la pasaría muy bien. Este, definitivamente superó cualquier, cualquier premonición que hubiese tenido en todos los sentidos. Encontrar el tipo de amistad de estos señores es, puta cabrón, sí que trasciende. Pero bueno, este, eh, aparte, técnicamente, pues, a mí me encantó, ¿no? Tuvimos todo lo necesario de la manera en la que necesitábamos nosotros grabar. Veníamos con la idea de grabar en conjunto todo el grupo, escucharnos y hacer corridas de todo el concierto, ¿no? Como si estuvieramos en vivo. Llegar aquí ya fue como el, como la cereza en el pastel, ¿no? Yo vi así la cabañita y todo, y dije, ah, huevo, aquí está chingotísimo. Muy rico, muy, muy, muy cómodo los cuartos, muy acogedores los cuartos. Y cuando ya vimos el estudio, bueno, yo cuando vi el estudio dije, ole, está super chingo. Es que dije, no, no me esperaba eso, la verdad. Y ya el trato directo con, con el estudio, con la grabación, pues, ¿qué más quiero, no? La verdad, a veces a los ingenieros de sonido se les olvida mucho el sonido del bajo, pero cuando te tratan así con esa especialidad, vea. Órale, ya te agarré el sonido y ya vi por dónde. Pues para uno es un privilegio, ¿no? Muchos ingenieros que te dicen, no, güey, no vas a tocar así, vas a tocar de esta manera, vas a tocar de aquella, porque así tiene que ser. No todos, este, captan el sonido que tú traes. Y ahora le dicen, órale, güey, esto es lo que pasa. Para mí la tensión en el estudio fue poca madre, ¿no? Poca madre, sin tensiones, a gusto. Y a mí se me hace chingón que lo que escuché en las bocinas, es exactamente lo que veníamos a dejar. Chingoncísimo, chingoncísimo. Yo me sorprendí, no me esperaba los niños. Y luego vi a Fabi. ¡Una experiencia! Qué verdad. Y bueno, pues, pues invitamos a todas las demás compañeras, músicos que quieran grabar así, el disco en una experiencia así de riquita en Fabi. ¡Gracias! ¡Gracias!